Las lluvias de las últimas horas y el viento provocaron situaciones de riesgo en la región brunca del país. Uno de los casos se presentó en la carretera costanera en Osa, donde un árbol afectó un bus y un vehículo liviano. Según la Comisión Nacional de Emergencias, la mayoría de afectaciones por lluvia se dieron en los cantones de Golfito con 16 y Osa 14 reportes. En Golfito, en el sector de La Mona, las viviendas se vieron afectadas por problemas de alcantarillado, mientras en zonas como Guaycará, Pavón y Golfito Centro, por anegamiento por inundación en diversos sectores. En Osa, el puente que está sobre el río Balso se vio afectado, mientras la ruta que comunica con Ojo Chal se vio obstruida por un derrumbe. Se reportaron afectaciones en los sectores como Puerta del Sol, Las Brisas y Hoyacero, en donde se realizaron valoraciones por parte del Comité Municipal de Emergencias de ese sector. Entre el día de ayer y hoy se registraron 67 incidentes por inundación, con afectaciones principalmente en la zona sur del país. Los cantones con mayor incidencia fueron Golfito, Osa, Quepos y San Ramón. Todos estos sitios están siendo atendidos por los Comités Municipales de Emergencia. Por ahora se mantiene la alerta amarilla para todo el territorio nacional, exceptuando la vertiente del Caribe, que sigue en alerta verde. En la CNE recordaron la importancia de reportar las afectaciones al número 911. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!